Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Quiero darle la bienvenida a este espacio especial que hemos dedicado para que usted, como un padre, como una madre, como una abuela, como un abuelo, como un mentor de niños, pueda poner un buen fundamento en su vida. ¿Cómo construir una herencia espiritual? ¿Por qué es importante dejar una herencia espiritual en la vida de sus hijos? Vamos a responder estas preguntas. Proverbios 22.6 nos dice que instruye al niño en el camino correcto. Esto hará que cuando llegue a la edad adulta no sea parte de él. Instruir, formar, educar, modelar, reflexionar con él, ser constante, es lo que le permite al niño tener un buen fundamento. Yo recuerdo cuando mis padres de niño nos sentaban para leer la Biblia, orar un momento y dar gracias a Dios. Esos momentos de reflexión eran extraordinarios. En algunos momentos uno los sentía aburridos, cansados, ya no quiero. Aún así, insista, porque con el paso del tiempo esto se convierte en los linderos, en las cercas, en el fundamento que va ayudando a que nuestros hijos puedan crecer con solvencia. Mientras mis amigos en adolescencia llegaban lejos, yo no podía llegar a donde ellos llegaban. ¿Por qué? Porque había algo dentro de mí que se había despertado en mi infancia que me ayudaba a proteger mi vida y que me recordaba con mi fe activa que yo era hijo de Dios. Pablo reconoce, por ejemplo, que la fe de Timoteo viene de un fundamento, de una abuela, todavía recuerdo la fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esto se llama herencia, que viene de la abuela, de la madre y ahora se refleja en el hijo. ¿Qué es una herencia espiritual? En primer lugar, no son solamente ritos religiosos, no es una cultura religiosa, no, es más que eso. No es solo ir a la iglesia, no es tener apariencia de piedad, es algo profundo, es algo que se va modelando conforme vamos creciendo al lado del mentor. Nuevamente, la herencia espiritual viene a través del modelaje que el mentor va dando en el corazón de los hijos y es importante comprenderlo. Por eso Deuteronomio nos dice, pon estas palabras primero en tu mente, en tu corazón y luego habla de estas palabras con tus hijos cuando estén en tu casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén en la mesa. Nos está diciendo que la palabra de Dios tiene que ser regla no solamente a la hora de leer la palabra, sino a la hora de vivir la palabra. Vamos a desmenuzar esta escritura. En primer lugar, yo no puedo compartir lo que no tengo, yo no puedo compartir lo que no vivo, porque hablar de valores no es hablar de reglas matemáticas, es hablar de un fundamento emocional, una elección que yo hago. Los valores nos imponen, los valores se modelan y son la huella y la marca que van dejando en nuestra vida, las personas que hemos amado y admirado y que caminan al lado nuestro. Por lo tanto, nuestros hijos caminarán como nosotros, hablarán como nosotros, decidirán como nosotros, actuarán como nosotros. Este es el fundamento espiritual, pero no es hacerlo de cualquier manera. Puede haber un fundamento débil, puede haber una ausencia de este fundamento, de esta herencia espiritual o puede haber una herencia fuerte. Es necesario que usted intencionalmente decidan como padres dejar una herencia fuerte en el campo espiritual. Si usted le enseña a hacer dinero, pero no le enseñan los valores éticos, morales y espirituales, el dinero que usted le deja a sus hijos lo podrán gastar en un año. Y lo hemos visto tantas veces. Personas que con mucho esfuerzo dejaron una gran herencia material a los hijos, pero no les enseñaron los valores éticos y espirituales necesarios para que ellos pudieran sostener en el tiempo esta herencia y multiplicarla. Esa es la meta que debemos de cada uno de nosotros perseguir. Es dejar un legado, una herencia fuerte. La otra vez un padre me decía, siento que entre más ahorro dinero para la herencia de mis hijos es insuficiente. Y yo reí con él y le dije, no le digo, es que no importa cuánto le dejes, si le dejas un legado espiritual, algo que forme su carácter y les enseñas los hábitos buenos y saludables que toda buena persona debe tener, será suficiente, porque lo que tengan en su mano lo van a multiplicar. ¿Qué impacto tiene una herencia espiritual en la vida de mis hijos? Les ayuda a dirigir su vida por el camino correcto. Activa la sensibilidad espiritual en sus vidas. Desarrollan una conexión con Dios personal, porque nos vieron a nosotros, nos escucharon a nosotros. La otra vez mi esposa y yo estábamos en Carolina del Norte y publicaron una foto nuestra adorando a Dios. Y luego me sorprendió mi hijo Esteban, que publicó la foto y dijo, lloré cuando vi esta foto, porque siempre los he visto así. Gracias por orar por mí para que yo volviera. Más o menos fue lo que él puso, pero me quebrantó. ¿Por qué? Porque sin que nos demos cuenta, nuestros hijos nos observan. Sin que nos demos cuenta, nuestra forma de ser impacta su vida. Por eso es importante construir un legado espiritual en la vida de sus hijos, para que ellos tengan un éxito sostenible cuando crezcan, para que no se aparten del camino, para que recuerden la palabra que usted sembró, para que recuerden las promesas que la Biblia dijo y las aprendimos de niños. Hoy, que soy un adulto, yo me doy cuenta que valoro profundamente esos momentos especiales que mi mamá y mi papá pasaban con nosotros, enseñándonos la Biblia, leyendo la Biblia a cuadros, llevándonos a la iglesia los domingos. Sobre este tema, hemos elaborado un curso completo para ayudarle a que usted pueda establecer la tradición de leer la Biblia con sus hijos. Se llama, ¿Cómo leer la Biblia con sus hijos? ¿Cómo leer la Biblia con sus hijos? Si quiere inscribirse y verlo, haga clic en el enlace que está al pie de este video. Ahí desarrollo con profundidad todos los principios de los cuales voy a exponer en esta conferencia. La pregunta que surge es, ¿Cómo siembro un legado espiritual y una herencia espiritual en el corazón de mis hijos? En primer lugar, tenga usted una relación con Dios, una relación profunda y personal con Dios, porque su vida es un espejo en el cual se observan sus hijos, en el cual se inspiran sus hijos. No lo olvide, su vida es un espejo. Y si a usted le agrada lo que ve en el espejo, fortalézcalo. Pero si hay algo que debe cambiar, cámbielo. Entonces, usted tiene que tener una relación personal con Cristo. Como lo dice Deuteronomio, primero graba estas palabras en tu mente, en tu corazón. Mételas como una marca en tu vida. Vive estas palabras. En segundo lugar, dialoga con tus hijos sobre la palabra. Y este dialogar vamos a llevarlo a varios escenarios. Número uno, tenga momentos especiales para orar. Cuando comen, cuando están juntos, cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún momento especial. Tome momentos para orar, simplemente orar. Número dos, tenga un devocional con sus hijos, corto, pequeño, por lo menos una vez al día o tres veces por semana. Pero que sepan que se van a reunir para leer la Biblia. Hágalo dinámico y hágalo corto. No lo haga extenso. No puede pasar de 20 minutos. La lectura de la Biblia no debe de ser algo aburrido. Puede ser que ellos lo lean, que ellos lo dramaticen, que ellos lo puedan dialogar. Pero ese es el diálogo entre nosotros. Haga tres preguntas cuando lee la Biblia con ellos. ¿Qué dice? ¿Qué aprendiste? ¿Y cómo lo puedes aplicar a tu vida? ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué nos enseña? ¿Qué explica? Explique la historia. ¿Cuáles son los principios bíblicos que están revelados aquí? Y número tres, ¿cómo yo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana? Entonces, tenga estos devocionales. El siguiente consejo que le doy, tenga la rutina de ir constantemente a la iglesia. Los domingos, o si hay alguna reunión entre semana vaya, o si hay algún grupo pequeño vaya. Haga que ellos incorporen a los grupos de niños o de jóvenes si hay en su iglesia. Pero intégralo a una comunidad de fe para que los valores espirituales que están revelados en la familia también los vean reforzados en su comunidad de fe, donde ellos puedan involucrarse. Aquí son muy importantes los campamentos, los retiros, las obras de teatro, los eventos especiales, y que ellos asistan, participen, se involucren. Como familia, si usted quiere que ellos tengan una herencia espiritual, involúquese en la iglesia, sirvan en la iglesia. Por ejemplo, Esteban, mi hijo Esteban, conoció a su esposa, ¿sabe dónde? Cuidando niños en la iglesia, cuidaban bebés, y ahí conoció a Dayane y comenzaron a establecer una amistad. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Dónde la descubrió? En la iglesia. Es importante que sus hijos se involucren en una comunidad de fe. No es algo que ocurre en automático. El siguiente consejo que le doy, no piense que usted puede delegar esto de construir una herencia espiritual a los pastores, a las maestras de niños en la iglesia o a la escuela. No, este es un privilegio suyo. Investigación tras investigación nos dice que nadie tiene más influencia en la vida de los niños que los padres, que aquel que le está cuidando. Así es que nadie tiene más influencia en la vida de sus hijos que usted, como padre y como madre. Por lo tanto, esta misión no puede ser delegada a nadie más. Pero tenemos que sumar personas en la misión de edificar sus vidas. Por ejemplo, yo no olvido a mi maestra de escuela dominical cuando era niño, Sadie. Fue la primera que me dio a Cristo Jesús. No olvido aquellos eventos de verano donde venía una misionera y con historias bíblicas, con un franelógrafo nos enseñaba las historias bíblicas y era mágico. No sé si era por los dulces, por los juegos, pero había una impartición a mi vida. Entonces, sume personas que intencionalmente usted las acerca a las vidas de sus hijos para que enfuercen los valores espirituales que usted está formando en la vida de ellos. La siguiente recomendación que le doy a usted es la siguiente. Aproveche situaciones reales, noticias, acontecimientos, escenas que ven en la calle, paseos que hacen para dialogar con sus hijos y traer siempre una aplicación espiritual. Por ejemplo, cuando yo salgo con mis hijos y ahora con mis nietos, yo le enseño a mis nietos, escucha el río, qué lindo que es el río, mira las flores, observa los colores de las flores, observa el cielo, qué hermoso las montañas. Y constantemente estoy guiando la mirada de mis hijos y de mis nietos a dar gracias a Dios, a contemplar la gloria de Dios, a ver la magnificencia de Dios en todo lo que él ha creado. Entonces, aproveche circunstancias normales para poder traer explicaciones espirituales. Defina los 10 valores que ustedes van a tener y van a adoptar como familia. Los valores bíblicos que van a regir sus vidas y sus familias. Que ustedes digan, estos son los valores en los que creemos. Aquí se habla la verdad. Aquí nos lastimamos. Aquí pedimos perdón. Aquí nos perdonamos inmediatamente. Entre nosotros vamos a vivir con integridad. Vamos a pagar nuestras cuentas. Vamos a honrar nuestra palabra. Ahora, entonces, defina un código ético, moral y espiritual que rige su familia. Cuando usted define este código ético, moral y espiritual, la familia sabe cómo se comporta esta familia. Entonces, tenemos una marca de familia, un sello de familia. Muchas veces yo me siento con mis hijos a dialogar, aunque ellos ya están grandes y me siento con mis nueras y hablamos de estos valores. Y somos una tribu. Yo les digo, ustedes son mi tribu. Cada familia compone un núcleo, pero juntos hacemos una tribu. Y nos vamos a apoyar espiritualmente. Nos vamos a animar espiritualmente. Entonces, es importante que usted tenga una tribu fuerte. Su tribu es su familia, donde vamos a estar juntos, en las buenas y en las malas. Nos vamos a respaldar, nos vamos a ayudar, nos vamos a corregir el uno al otro, nos vamos a instruir el uno al otro, nos vamos a aconsejar el uno al otro. Entonces, la familia va a conformar esta tribu, que cuando crezcamos sepamos que contamos entre nosotros y que todos buscamos a Dios. Voy a darle un ejemplo. Abraham sale con su sobrino Lot de Arán y comienzan un camino para llegar a Canaán. De camino, Dios prospera a Abraham en gran manera y a Lot, por lo tanto, lo prospera. Y hay conflicto entre los criados de Abraham y de Lot. Un día, Abraham le dice a Lot, sobrino, ya no debemos, no debe haber conflicto entre nuestros criados. Elige tú el sur y yo voy al norte. Donde tú vayas, está bien. Elige tú la tierra que quieres y yo voy al otro lado. Lot se dejó dislumbrar por las tierras prósperas a la orilla del Jordán, que estaban cerca de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que poco a poco Lot fue acercando sus tiendas a Sodoma y Gomorra, mientras Abraham fue llevado por Dios a un lugar alto y lo llevó a la tierra de Canaán, que aunque estaba ocupada y vivía como extranjero, su fe, su corazón permaneció cerca de Dios. Usted tiene que elegir a dónde lleva a vivir sus hijos. ¿A dónde pone a estudiar sus hijos? ¿Quiénes son las familias que influencian la vida de sus hijos? Tenga cuidado de no estar acercando su familia a Sodoma y Gomorra. A vivir en un mundo de superficialidad, en un mundo de apariencia, en un mundo de lujuria, en un mundo de pecaminosidad. Todo porque usted prosperó, porque él quiere que le vaya bien. Si usted no pone un fundamento espiritual, sus hijos no sabrán elegir correctamente en los momentos cruciales. Por eso es importante no acercar nuestras tiendas a Sodoma y Gomorra, sino acercarnos cada vez más a la orilla del Señor, cerca de Dios, donde él nos guía, donde él nos orienta, donde él dice que hay destino, donde él dice que hay mañana, donde él dice que bendecirán nuestras nuevas generaciones. Haga que sus hijos, haga que sus nietos puedan crecer en un ambiente seguro. Es importante que este ambiente seguro comience en casa, para que sea su herencia espiritual a sus hijos. Permítame ir terminando. Observe bien, cuando usted haya pasado y sus hijos queden, o cuando sus hijos hayan crecido y estén construyendo su propia historia, ellos recordarán las conversaciones que tuvimos, los momentos que cantamos a Dios, los momentos que leímos la Biblia, los momentos que fuimos a la iglesia, los momentos que Dios le habló en lo personal, ahí en la habitación o en el baño, o cuando fue a un campamento. Y Dios comenzará a tratar con la vida de sus hijos. La pregunta que surge es, ¿cómo quiere ser recordado cuando usted pase? ¿Cuál es la imagen que quiere usted que ellos tengan de usted? ¿Qué desea que sea la frase más emblemática que ellos recuerden de usted? ¿Qué es lo que siempre usted les dirá a ellos cuando estén juntos, para que cuando crezcan, esta palabra los sostenga? Cuando yo era un adolescente, fui de paseo a la casa de unos amigos. Íbamos a ir a la playa. El papá de mi amigo, que todos teníamos 15 años, le llenó las hieleras de licor. Y yo me asusté. Yo dije, ¿cómo este papá le pone licor al hijo? Pero parecía que era lo normal entre ellos. Y con esto, yo me fui a casa a reflexionar. Y pregunté, ¿por qué los papás de mis amigos les dan licor? Pregunté a mis papás. Porque ellos no conocen a Dios, fue la respuesta. Porque ellos no temen a Dios. Porque ellos están confundidos, mi amor. Pero hay que orar por ellos y hay que bendecirles. Y esto me llevó a poco a poco darme cuenta que en casa yo había crecido en un ambiente donde había una herencia espiritual fuerte. Que mientras iba a ir creciendo, iba a acompañar mi vida. Hoy, que supero los 60, que soy abuelo, que soy padre, me doy cuenta que este legado valió la pena y que sigue conmigo hasta el final de mis días. Pareciera que sus hijos muchas veces no quieren ir a la iglesia. Pareciera que sus hijos no quieren orar. Pareciera en algún momento que se quieren revelar. No se preocupe. La semilla que usted sembró en el corazón de sus hijos dará su fruto a su tiempo. Y se multiplicará con el tiempo. Y un día te abrazarán y te dirán, gracias por habernos llevado a la iglesia. Por haber insistido en que leyéramos la Biblia. Por guiarnos a cantar y adorar a Dios en nuestros devocionales. Gracias, papá. Gracias, mamá. Por ser un ejemplo para mí. Por enseñarme que la vida cristiana no es religión. Que es vida. Que es relación. Gracias, porque hoy lo puedo hacer con mis hijos también. Quiero contarle que hemos desarrollado el curso Cómo leer la Biblia con mis hijos. Me emociona profundamente que podamos presentarle este curso. Porque le va a equipar a usted sobre cómo leer la Biblia con sus hijos. Cómo hacerlo dinámicamente. Cómo hacerlo regularmente. La meta es que usted pueda contribuir al legado espiritual de sus hijos. A la herencia espiritual de sus hijos. Y la única manera de hacerlo es creando hábitos, costumbres y rutinas. De tal manera que se conviertan en tradiciones importantes. Yo estoy seguro que usted va a disfrutar este curso. A mí me hubiese gustado muchísimo haberlo recibido porque me hubiese ayudado a tener ideas creativas de cómo hacerlo. Algunos piensan que leer la Biblia es aburrido, que no es emocionante y no tiene por qué ser así. Le vamos a enseñar sobre cuánto tiempo invertir, qué dinámicas hacer, cómo hacerlo creativo. Le voy a enseñar la importancia de hacerlo, el impacto que tendrá en la vida de sus hijos y un día ellos lo agradecerán. ¿Cómo inscribirse en este curso? Vaya y haga clic en el enlace que está al pie de este video. Inscríbase, véalo con su cónyuge, entrénense para poder desarrollar el hábito y la tradición de leer la Biblia con sus hijos. Y un día, cuando sus hijos tengan mi edad, le dirán gracias. Como yo le di gracias a mis padres muchas veces por esos tiempos devocionales, por llevarnos a la iglesia cada domingo y por llevarnos a la iglesia los miércoles en la noche a las reuniones de oración. Esto fue sembrando en nuestros corazones los valores y los principios que nos permitieron elegir el camino correcto. Espero que usted disfrute el curso Cómo leer la Biblia con mis hijos. Ah, inscríbase hoy mismo haciendo clic en el enlace que está al pie de este video. Le animo en el nombre de Jesús a insistir en este propósito de dejar una herencia espiritual en el corazón de sus hijos. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.